Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer algo especial. Todos conocéis a Álvaro Bartolomé. Álvaro, ¿cómo estás? Bien. ¿Hoy quieres ser mi maquito navarro o no? Hoy Álvaro. Nada. Hoy Álvaro. ¿A quién nos hemos traído? Dímelo tú. A mi padre. A tu padre. Dani, ¿cómo estás? Bien. Encantado. Bueno, hoy Dani, que sepáis que está nervioso porque no le gusta hablar y le voy a hacer hablar cosas que pasan. Os traigo a Álvaro y a Dani porque son, obviamente, pues padre e hijo. Cuéntame un poquito, así rápidamente, para la gente. Eres su padre. ¿Cómo estás viviendo su evolución aquí en el pádel? Esto de que empiezas a hacer vídeos, que vaya un poquito mejor, campeón de España. Al final, ¿cómo lo vives tú de dentro? Bueno, pues esto de los vídeos lo llevo un poquito peor. Lo del pádel, muy bien, pues muy divertido. Se lo pasa bien, yo también. Los fines de semana torneos y para allá, para allá y muy bien. ¿Tú confías? Sí. Confiamos, ¿verdad? Sí. ¿Tú confías también? Sí, también. Eso es lo más importante, que confíes tú, ¿eh? Nosotros no podemos confiar, pero tienes que confiar en tú. Bueno, te hago una pregunta. ¿Cómo ves esto de que haga un torneo padre? O sea, ¿tú lo ves algo así bonito? Sí, está chulo. Creo que puede estar guay, ¿no? Sí. Además, como no sabemos si los padres van a ser buenos o peores o mejores que los hijos, creo que va a estar muy igualado, ¿no? Porque si el hijo juega bien o el padre y el que te besa no, pues va a estar divertido. Sí. ¿Os apuntáis más adelante a venir a un torneo así un poquito más pro? Vale. ¿Me dais vuestra mano aquí en directo? No me ha dado, ¿eh? Vale, bueno, ahora vamos a hacer un poquito de show, ¿vale? Ya sabéis que es un padre e hijo. Ahora quiero que Dani le meta un poquito de caña. Te va a calentar un poquito. Digamos que es una especie de entrenamiento así rápido, ¿vale? Y después os vais a enfrentar, pero con una ventaja. Tienes que decir ahora mismo en un tiebreaker 7 cuánta ventaja le das a tu padre. 3-0. Pero, a ver, una pregunta. ¿Con 3-0 crees que te puede ganar? Sí. ¿Tú lo ves justo? Me tiramos un 4-0. No, no, yo 0-0. ¿Ah, tú 0-0? 0. ¿Te atreves? Me atrevo. Vale. Bueno, pues nada. Esto es el directo. 0-0. Van a calentar un poquito, le voy a meter un poquito de caña y después jugáis y que gane el mejor, ¿vale? Bueno, podéis chocar la mano en plan rivales. Ahí está. A por ello. Vamos a por ello. ¿Estáis listos o qué? Sí. ¿Sí? Apuesta realista. Así en bajito. ¿Quién ganas? Bien. Mierda. 100% de posibilidades, ¿no? Bueno, a lo mejor. Vale. Bueno, vamos a preguntarle a Álvaro. Álvaro, ven un momento. Álvaro. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? ¿Quién gano? ¿Quién ganas? Sí, T2. T2. Vale, pues nada. Yo aquí ya no me meto. Dice que ganas tú, ¿eh? Y ya no me meto. Y ya no me meto. ¡No te vas a volar! ¡Qué bonito! ¡Mucho, Dani! 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 ¡Uy, que bonito! ¡Mucho, Dani! Esa es tu pesadilla, la pesadilla de la casa. Me encanta esto, 5-5. 5-5. ¿Tú lo puedes creer? ¿Qué coño vas a hacer eso? No, nada más. Pero eso casi o... 6-6. Se giran un poquito. ¡Vamos! ¡Mustos! 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 ¡Ay, qué pena! 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 ¿Te has dejado o no? No, yo creo que no. ¿No se ha dejado? No. ¿Cómo lo has visto? Sinceramente. Lo he visto bien. ¿Lo has visto bien? ¿Tú pensabas que le ganas en algún momento o no? Sí. ¿Tú sí, no? Lo he visto ya. Mira, el primo y el abuelo pensaban que también ganaba al padre, ¿eh? Ojito, ¿eh? Bueno, daros las manos de buen enfrentamiento, por favor. Me ha gustado. Muy bonito el enfrentamiento padre-hijo. Esto es precioso. Muchas gracias a los dos, chicos, por venir aquí al canal. Dani se hace un esfuerzo. Sé que las cámaras no te gustan, pero bueno. Todas las cosas bien, por lo menos. Buena experiencia de jugar con tu hijo, ¿no? Pues nada, ya haremos revancha. Ya haremos revancha dentro de dos, tres añitos, para que Dani de tiempo asimilar. Que las cámaras vuelvan a venir, ¿vale? Así que vamos a dejar el Instagram por aquí debajo de Álvaro. Álvaro queda chepade, ¿vale? Para que todos le sigáis. A ver si llegas ya bien. Mi, macho. Y yo te daré una sorpresa dentro de poco. Dentro de poco haremos un mini Paquito Navarro contra no decimos quién, ¿vale? Dejar un buen like, suscribiros. Chao, chicos.